Autoridades rechazaron asesinato de líder social en la zona de la playita, en Tumaco. Pasto y Nariño conmemoró el Día Mundial del Desaparecido con varios eventos especiales. Antinarcóticos incauta heroína que era transportada en la vía panamericana entre Pasto e Ipiales. Llamado de atención de la Dirección de Gestión de Riesgo del Departamento a mandatarios para fortalecer los cuerpos de bomberos. Varias asociaciones de vivienda en Pasto radicaron proyecto para el reconocimiento de sus proyectos de construcción. El alcalde de Pasto anuncia algunas medidas especiales por el servicio de transporte aéreo en el departamento de Nariño. Master Origin, lanzamiento realizado por Nesprop en cinco países, hacen parte de los lotes que cuenta con el café de Nariño. Varios representantes del sector empresarial de Nariño presentes en la feria de la confección mayorista. Veedores ciudadanos de Santa Mónica acusan a la alcaldía de Pasto de compra innecesaria de elementos médicos para el hospital de la localidad. El Ejército confirmó la captura de alias Gemelo en desarrollo de la Operación Diamante. Avante contempla plan especial para el cuidado del medio ambiente en la Carrera 27 en labor articulada con Emas Pasto. En nuestro panorama regional, autoridades de Ecuador, Perú y Colombia se reúnen en Ipiales para dialogar sobre la crisis migratoria.